A ver, os explico un poco de qué va a ir esto, ¿vale? Esta semana vais a ver bastantes vídeos con este mismo título ¿Quién quieres y quién crees que va a ganar el campeonato del mundo? El título será ¿Quién ganará el mundial? Y habrá un con y un invitado Es una sección que voy a hacer con varios invitados en el canal En las cuales veremos quién quieren ellos y quién creen ellos que va a ganar el campeonato Habrá conocidos del canal, habrá personas que más o menos os suenen Habrá alguna sorpresita Y espero que os guste Es una idea que me parece bastante chula Hacerla ahora a falta de dos semanas para acabar el mundial Efectivamente, este fin de semana tenemos el gran premio de Arabia Saudí Y el siguiente tenemos el gran premio de Abu Dhabi Así que me apetecía conocer la opinión de varias personas Que ya veréis quiénes son en cada capítulo En este es Adrián, ya lo estáis viendo En el resto ya iréis viendo Y nada, que disfrutéis del contenido Quería hacer esta intro, sobre todo para el primer vídeo Para que entendáis por qué de repente Esta semana el canal se va a llenar de vídeos Con el mismo título, ¿no? Por esto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más De esta sección de ¿Quién quieres y quién crees? La sección donde nos contamos con Viejas glorias del canal Te iba a llamar Adrián, es feísimo eso, ¿eh? Y iba a decir, con gente nueva Con gente con la cara Y de repente lo primero que se me ha ocurrido Es con viejas glorias del canal Y era como súper ofensivo para ti Sí, tranquilo Creo que me están llamando del inserso Que a lo mejor tengo que recoger ahora la citación O sea, es terrible, ¿no? O sea, a ver, con Adrián Es que claro, esto es importante Habré hecho una intro seguramente Antes de este vídeo Pero va a ser el primero En participar en esta sección De quién quieres y quién crees Pero habrá más invitados, ¿vale? Algunos los conocéis del canal Y a otros no, ¿vale? Habrá alguna que otra sorpresita Que ya iréis viendo A lo largo de esta semana, ¿vale? ¿En qué consiste esta sección? Lo habré explicado en la intro Pero me conozco Lo voy a explicar otra vez Vamos a juntar Vamos a juntarnos con una serie de buenas personas Que acceden a venir aquí A charlar conmigo un ratito Y le vamos a preguntar Por la pregunta que queda, Adrián Más importante ahora mismo Del campeonato de Fórmula 1 ¿Quién crees y quién quieres Que va a ganar el campeonato? Tanto de pilotos Como de constructores también Yo creo que lo importante Es el de pilotos, ¿no? Pero podemos dar pinceladas Sobre el de constructores Que también está Increíblemente igualado Pero primero de todo Más importante que todo esto Adrián, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Estupendamente Ahora precisamente Después de una semana muy tranquila La que no ha pasado Absolutamente nada de nada Genial Y esperando en la que Venga ahora Las dos carreras Que es de lo que vamos a hablar Así un poco Pero principalmente De lo que nos atañe Que es Quién va a ser O quién creo que va a ser campeón Y quién me gustaría Exacto Que sea campeón Pero por lo general Vamos, o sea Lo que estoy es ansioso Porque es muy bonito Es muy bonito Tener este momento de la temporada Y llegar ya al punto final Es muy bonito Llegar a este punto de la temporada Adrián Sin estar dudando entre Uy, es que está viva La lucha por el tercer puesto La del quinto de constructores La del sexto de pilotos O sea, que era lo que llegamos Estos años, ¿no? Que decíamos Es que Carlos Saiz Igual queda sexto Y nos conformamos con eso Y ahora ya por fin O sea, los dos campeonatos De hecho, los dos más igualados Del campeonato Si te pones a mirar Son los del primer puesto Tanto el de constructores Como el de pilotos Así que Exacto Es un plato Un plato increíble, ¿no? Yo tengo Esa penita Por dentro De decir Se acaba ya Después de estas dos semanas Pero a la vez Las ganas de que se resuelva, ¿no? Porque Todo buen combate Debe tener un desenlace Así que, Adrián No me enrollo mucho más Empezamos por el ¿Quién crees? ¿Quién crees? Y cómo crees Que se puede dar la situación ¿No? Más o menos Cómo te imaginas El posible escenario De Arabia Saudí Que es complicadísimo Porque nadie lo sabe Y cómo te imaginas Un poco el escenario De Abu Dhabi Adrián ¿Quién crees Que gana Este Mundial? Lo he pensado mucho La verdad Estos días Estas semanas Y creo que es El año en el que es más difícil Responder esa pregunta Porque estamos en una situación En la que es Posible Muy probable Que lleguen ambos pilotos Empatados a puntos En Abu Dhabi Con el título de constructores Ambos equipos en juego Y va a ser una guerra total En Abu Dhabi Una guerra entre dos Megacorporaciones Que van a ir A saco Desde la primera sesión A cuello Y a diseñar estrategias Y contraestrategias Y planes A Y planes B Y planes C Del plan B O sea Vamos a vivir Yo creo una situación Como muy pocas veces Se ha visto con un montón De cosas en juego Y con una de las rivalidades Más incendiarias Digamos quizás De los últimos 25 años A nivel de De situaciones en pista De incidentes Y demás Dicho esto Tiene pinta Al menos Me da esa impresión De que La inercia positiva Que tiene Mercedes Y la inercia positiva Que tiene Hamilton De recuperación No es algo que se pueda Sostener constantemente En estas dos carreras Y creo que eso es algo Que puede jugar A favor De Max Verstappen Es cierto que Hamilton No tiene nada que perder Tampoco dentro de lo que cabe Pero Verstappen Tampoco está en la primera pelea Por el título de su carrera Y es el momento En el que tiene que dar El do de pecho Entonces Más allá de mis preferencias Sí que creo que Verstappen Que esas vienen después Exacto Lo que vendrá después Creo que Verstappen Tiene una ventaja importante A nivel psicológico Y una ventaja importante A nivel situacional Respecto a un piloto Que aún acostumbrado Como está a ganar No está tan acostumbrado A ver si envuelto En una pelea Entre equipos diferentes Tan intensa como esta Y creo Sinceramente Creo lo creo Que tendremos campeón nuevo Dentro de dos semanas No no Desde luego Al final Parece que la tendencia general Es pensar en Hamilton Por la evolución del motor Mercedes A pesar de estar 8 puntos por detrás Pero la gran realidad Es que en Arabia Saudí El primer match ball Lo tiene Verstappen Podría ser campeón aquí Porque no nos olvidemos De que siempre pueden pasar cositas Aparte Lo lógico es que uno quede el primero Y el otro el segundo En cada carrera Viendo al nivel que están Pero todo puede pasar Entonces Adrián Y tienen que pasar cositas muy gordas Porque con que Hamilton termine En el top 5 Se va al título A la carrera final Entonces estamos hablando De un incidente gordo Un abandono O algo que le tenga Media vuelta en boxes Sí, sí Algo que le afecte de verdad Pues ya sabemos Que si es un trompo En la primera vuelta Llega a la segunda posición fácil O sea Exacto Bueno A ver Arabia Saudí A ver si se puede adelantar Que esas otras A ver, a ver A ver qué pasa ahí A lo mejor Es un destroyer Accidenta Hamilton En la primera vuelta Y Verstappen en la segunda Y nos hemos quedado dos velas Y campeón botas Por descalificación y ya está Vale Adrián Este es quién crees Que va a ganar Tú te mojas Por Verstappen Crees en Verstappen Crees que van a poder Conseguir Mantener esa ventaja De 8 puntos O ampliarla O reducirla No sé cómo exactamente Te lo imaginas La pregunta es parecida Pero no es la misma Adrián ¿Quién quieres? Y si No te quieres mojar De esa manera ¿Quién crees que se lo merece más? Este campeonato Max Verstappen O Luis Hamilton También es otra pregunta Voy a partir de la base De que quiero que gane Verstappen Respondiendo otra vez Primero a la pregunta Ya directamente Ya podemos cerrar el vídeo No pero Hasta aquí Muchas gracias Porque Es muy evidente Que necesitamos Un campeón nuevo Es muy evidente Que alguien que viene De la generación más nueva Tan brillante Tan decisivo Tan polarizante Hasta cierto punto Un poco como Hamilton Dentro de lo que cabe Con sutiles diferencias Necesita coger La antorcha Se nos retira Graikol En la final de esta temporada Nos vamos a quedar Si no gana Verstappen Con solo 3 campeones del mundo Y dos de ellos Ya más cerca De la retirada Que de empezar Como quien dice Entonces Bueno incluso los 3 Necesita la Fórmula 1 Un campeón del mundo joven Alguien que pueda ser Un poco también Imagen estandarte del deporte O que pueda impulsar A nuevos campeones En el futuro Está muy bien Que gane Hamilton Los títulos Un octavo título Sería obviamente Un hecho absolutamente histórico Por doquier Pero daría mucha rabia Haber llevado a Mercedes Estrada al límite Para que al final Se vuelvan a llevar otra vez Se vuelvan a salir Con el gato al agua Otra vez Y creo que Que quedaran los registros De historia Que este es otro más De Hamilton Que dentro de 20 años Se diga Hamilton ganó Del 17 Al 21 Y sin contar Este 21 La diferencia Que ha habido Respecto a los campeonatos anteriores Y además sería curioso Porque ya pasó Que perdió En el último año Del anterior reglamento Antes de cambiar A los coches actuales Con Nico Rosberg Y le volvería a pasar Le volvería a pasar Que perdiesen en el último año Si pierde Con Verstappen Sí que creo Ya te digo A nivel de pilotaje Probablemente están Bastante igualados Te diría que probablemente Habiendo sido el Mercedes Un cochazo Porque lo hemos dicho siempre Creo que lo he dicho siempre Nueve carreras No se ganan Con un Alpine No se ganan Con un Ferrari actual Que es el tercer mejor coche De la parrilla Necesitas un gran coche detrás Y obviamente un gran piloto Y yo creo que Verstappen Ha cumplido ambas condiciones Ha tenido suficiente soporte Cuando lo ha necesitado Ambos van a depender mucho De lo que hagan sus compañeros En parrilla y en carrera Pero creo que a nivel de merecimiento Probablemente lo pondría Un 60-40 a favor de Verstappen Y luego mi preferencia personal A mí me entusiasma Un poco más Verstappen Igual que te hubiese hecho Esta pregunta en 2013 En un Hamilton vs. Vettel Y te diría que Hamilton Me entusiasma un pelín más Realmente Por pilotaje Por ritmo Creo que Verstappen En ese sentido Tiene ese puntito extra Que a mí personalmente me convence Pero no deja de ser mi opinión Igualmente ¿Qué paso estamos? No, no, claro Es evidente Yo, yo A ver Me voy a ir mojando Igual en cada vídeo de estos Voy dando una opinión distinta ¿Vale? Pero yo también Me inclinaría un poquito más Estaría muy bien Estaría muy bien En cada vídeo Con cada invitado Decir una cosa Pero sí, yo me inclino un poco También por Verstappen Por lo que tú dices Porque no queden los libros de historia Como una temporada más de Hamilton Porque creo Que a nivel de errores Es una temporada En la que es muy difícil Recordarle un error a Verstappen Y a Hamilton Sí le podemos recordar algunos O sea En este momento Para mí el error más grave De Verstappen esta temporada Y ya ves tú la tontería Es lo del otro día En Qatar La clasificación De las banderas amarillas O sea Sí No es el único Pero sí probablemente Es el más llamativo Por el momento En el que se produce Y por haber sido un error Evitable Claro Dentro de lo que cabe Pero Digamos que al fin y al cabo Tampoco le perjudicó mucho Tener esta clase de errores Hay otros errores Que han llevado a abandonos O a perder puntos Que digamos son Más llamativos Pero Podemos pensar los accidentes Pero yo en los accidentes Pienso que El de Silverstone Es un poquito más de Hamilton El de Monza Es 50-50 Claro Todo se puede debatir Por supuesto Pero no lo consideraría Error De Verstappen De ninguna manera Y aunque con todo Que ten en cuenta Que claro A ver Es muy fácil Tirarse con la opinión De Verstappen Es muy fácil decir Pues yo creo que gane Max Verstappen Porque puede ser Más popular hoy en día Digamos Para con la generación Más joven Es la alternativa Es la alternativa Es la alternativa O sea Es como lo popo Irse con el recién llegado ¿No? Igual que en 2005 Era lo popo Irse con Quizá con 2006 mejor dicho Con Alonso contra Schumacher Por ejemplo Hamilton ha hecho un tiempo Una buena temporada También con sus armas Y con sus cosas O sea Que Digamos que no deja de Por no ser un tío Que ha ganado Con un coche súper dominante No deja de ser un tío Que siga haciendo Cosas muy buenas Que en Brasil Hizo un carrerón Que te mueres Que te mueres O sea Recordando Porque Hamilton Es Lewis Hamilton Ese Hamilton Que podría Incluso haber tenido Algún otro título Con McLaren Si las cosas Hubiesen todo Un pelín diferentes Como otros muchos Entonces Hay que tenerlo en cuenta Hay que disfrutarlo así Independientemente De gustos Filias Y fobias Tengamos en cuenta Que cualquiera de ellos Será un campeón merecido Yo personalmente Me decanto por Max Tanto por méritos Como por preferencia Pero Igualmente creo que Tendremos un campeón digno Este año Y para Rematar la otra pregunta Adrián Porque claro Hay algo muy interesante En este mundial Que quizá no se habla tanto de ello Pero Para mí Uno de los factores más interesantes Y que lo hace diferente A otros duelos Que haya podido haber Entre pilotos De distintas escuderías Es que Ambas escuderías Están jugando El mundial de constructores Es decir Muchos pensamos O siempre típico comentario En redes sociales De alguien diciendo Pues que Red Bull Lance a Checo Contra Hamilton Y haga un cero No, no Perdona Es que Red Bull Se está jugando El campeón de constructores También Es que necesitan Los dos equipos Que su otro piloto Su Checo Pérez O su Valtteri Botas Quede por lo menos tercero O sea Es que Una de las claves De la temporada Es que tampoco Pueden sacrificar Al escudero Por completo Una carrera A retener tiempo Y que llegue el segundo Y tal Porque a lo mejor Ese piloto acaba luego séptimo Y pierdes el de constructores Y no olvidemos Que lo que les importa De verdad A las escuderías Es el mundial de constructores Que es lo que les da pasta Que gane su piloto también Por supuesto Pero el de constructores Es el que les importa Hagamos en cuenta Por ejemplo La última carrera Que Pérez probablemente Habría hecho su parada Mucho más tarde Y se la habrían jugado A ir a por la vuelta rápida Si no tuvieran Un título de constructores De por medio Y Botas al fin y al cabo Estaba desvencijado Dentro de lo que cabe Después del pinchazo Pero Que al final Red Bull erró Con la parada de Pérez Por cuestiones Completamente diferentes Pero digamos Que eso se nota Porque las estrategias Las tienes que jugar diferentes La posición que tenga Cada uno en parrilla Va a ser importante Si se dan sanciones Y hay una situación De dos contra uno El equipo que tenga El dos contra uno En favor Va a peñer mucho Porque va a poder Condicionar las estrategias Igual que lo pudo haber hecho En otro momento Red Bull Cuando tenía Pérez cerca Y Botas no estaba Y al revés Botas también Va a ser Un título probablemente Decidido por pequeñas diferencias Y eso es muy importante Insisto que si Hamilton Se hace victoria Y vuelta rápida En Arabia Saudí Y Verstappen queda segundo Llegan empatados a puntos Y ahí ya será Quien quede delante gana Pero si no Quien se meta por medio También puede Decavar Descantando el campeonato Y aunque han hecho cambios En Jazz Marina Hay que ver Si sigue siendo igual de difícil Porque entonces Vamos a necesitar Movimientos agresivos Y yo estoy seguro Yo estoy seguro Que va a haber Fibra de carbono Por ahí No sé en qué medida Pero va a haber Fibra de carbono Saltando por la pista Algún platín salta Algún platín De estos delanteros Que los ponen Para que salten Estos que los ponen Para que salten Y ya está Uno de esos va Exacto Va a caer Pues Adrián Entonces Adrián cree Que va a ganar Verstappen Y además Quiere que gane Verstappen Las matizaciones Han sido explicadas Durante 12 minutos Vale En este vídeo Así que Ahí las tenéis Que echen para atrás Y lo vuelven a ver Claro Exacto Adrián Muchísimas gracias De verdad Por pasarte por aquí Es increíble Que vaya a hacer Un vídeo con Adrián Que dure menos de 35 minutos Ah que sí Todo un logro Pero muchas gracias Tío Por pasarte Y bueno Ya nos veremos Después de la temporada Porque habrá que hacer Pues análisis de cositas Y habrá que hablar De historias Recuerda a la gente Que ahora Adri Está muy activo en Twitch Vale Que le podéis seguir por ahí Por twitch.tv Barra Adrián Fernández Motor Adrián Fernández Motor Adri Fernández Motor Vale Lo tendréis en la descripción Del vídeo Y que muchas gracias Amigo Al resto A ti A ti siempre Por invitarme Gracias Adrián Al resto Habrá más vídeos esta semana Puede que llegue Incluso a ver dos vídeos al día No lo sé Porque aún Tengo la lista de invitados pendiente Pero Muchas gracias a todos Suscríbanse Si les gusta esto Por lo que sea Y nos vemos Hasta luego No lo sé 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 Gracias por ver el video.